Creo que para esta, y estaba de moda la de la mesa, 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 mesa que más aplaudas. Le digo, vamos a meter la de la mesa. Y aquí, don, burra que era, burra que más le trote, sí, la burra que más le trote, no. Le mando, le mando, le mando a la burra, algo así. El caso es que todo el mundo se cargó de la risa, ay, estaría buenísimo, pero, oye, no, pero los derechos, qué tal si, y entonces le digo, no, 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 no. Por Dios, es un grupo de aquí de Veracruz. ¿Qué lo conocen solo en Veracruz? Tocan un table. Que lo conocen, o sea, imagínate que su rola esté en una película internacional, mundial, Shrek, con la mesa que más, no, estos güeyes me van a hablar y me van a besar los pies, van a decir, oye, gracias por internacionalizarnos. Y te juro que honestamente lo pensé y dije, pues, les va a dar un gusto, o sea, ¿tú crees que se van a enojar? Le digo, les va a dar un gusto que su canción esté... Entonces agarro y el necio de mí, les meto la mesa que más aplauda y le firmo a DreamWorks, no te preocupes, yo me hago responsable. Sale la película y viene la demanda. Y me acuerdo haber ido a una dirección allá por Cuitláhuac, donde me siento con un señor en una mesa larguísima, y me dice, pues, con la novedad de que estás demandado... Bueno, me dice, vamos a demandar a la compañía por no sé cuántos millones de dólares. Y yo, pero... O sea, pero sí, sí, pero ¿por qué son así? No, pues esto es un negocio y tienes que entender que hay que sacar provecho. Y le digo, sí, nada más que hay un problema. Ustedes están viendo DreamWorks, Spielberg, Katzenberg y Giffen. Nada más que te tengo una noticia. Aquí tengo un papelito donde yo me hago responsable y al que vas a tener que demandar es a mí. Y yo no tengo el capital que tiene esta gente. Total, después de varios meses de demandas y de estirar y afloje, acabo llegando a un acuerdo con ellos en el que tuve que grabarles un disco que por ahí anda... El otro día me lo encontré. Un CD que anda perdido por ahí en donde viene la versión de La Mesa que Más Aplauden con el longemoco, con Aron Abasolo. Y es la misma canción, la misma. Nada más que uno la canta. Mesa, mesa, mesa que más aplaudan. No. Y el otro... Mesa que más aplaudan. Todos mis personajes cantando La Mesa que Más Aplaudan y no sé cómo la comercializaron, pero de ahí sacaron una lanita y esa es la historia de la demanda de...